Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de glenumeral superior y en esta ocasión vamos a hablar acerca del húmero proximal que ustedes recordarán que va a formar parte de la cintura escapular y también va a formar parte, sobre todo, de la porción del húmero proximal y la articulación glenumeral que lo vimos en la clase anterior Ahora, para hablar un poco sobre el húmero proximal tenemos que dar unas pautas generales Número 1 va a ser parte, obviamente, del hueso húmero que es un hueso de tipo largo con dos epífisis y una diáfisis en este caso va a tener una epífisis proximal la que se encuentra aquí y una distal que se encuentra acá Al mismo tiempo va a tener dos caras importantes una cara anterior y una cara posterior y lo más importante para distinguir ambas caras es en la parte inferior Ustedes pueden ver que en la cara anterior presenta dos fosas una medial y una lateral En cambio la cara posterior presenta una sola fosa denominada la fosa olecraliana Entonces la fosa olecraliana se ubica principalmente en la parte distal del húmero en su cara posterior, obviamente en cambio la fosita coronoidea y fosita radial se van a ubicar en la cara anterior la coronoidea a nivel medial y la radial a nivel lateral Ahora, podemos ver aquí más o menos para hablar un poco de húmero en general ya que lo vamos a hablar en la clase siguiente El húmero se va a dividir básicamente en tres partes proximal y oficio distal Entonces, de medial a lateral tenemos que distinguir acá dos cosas sobre todo en la parte distal que va a tener, por ejemplo, va a tener una troclea y una epitroclea un cóndilo y un epicóndilo Esto que saca, que ustedes pueden ver aquí, se llama la troclea esta es la epitroclea, este es el cóndilo en el húmero y este es el epicóndilo ¿De acuerdo? O también llamado bandes, epicóndilo medial e epicóndilo lateral respectivamente ¿De acuerdo? Una vez haber hablado acerca del húmero ahí tenemos que recordar que ese hueso es más voluminoso y el húmero superior y va a formar la parte ósea o la matriz ósea de la región del brazo Ahora, el húmero aproximado se va a dividir en varias partes Número 1 es lo que tenemos delimitado aquí que es la cabeza del húmero ¿De acuerdo? Que va a tener una particularidad muy inusual ¿Por qué? Porque no va a ser una esfera completa Es decir, algunos textos mencionan que va a ser la mitad de una esfera o algunos textos mencionan que puede ser la tercera parte de una esfera ¿De acuerdo? Otra cosa más que ustedes tienen que darse cuenta que su diámetro vertical ¿De acuerdo? Es mayor que el diámetro anterior o posterior ¿De acuerdo? Aparte, también tenemos que mencionar que la superficie de la cabeza húmeral es totalmente lisa ¿De acuerdo? Y va a tener una orientación medial ¿De acuerdo? Y luego se va a dirigir hacia atrás y hacia arriba Entonces, se va a dirigir Va a ser una orientación medial con dirección posterior superior ¿De acuerdo? Listo Luego seguimos aquí Ya hablamos de la cabeza que está ilimitada Y por debajo de la cabeza podemos observar un reborde óseo totalmente prominente Este reborde óseo va a constar y se va a denominar el cuello anatómico del húmero ¿De acuerdo? Que es obviamente el borde inferior de la cabeza del húmero Y obviamente va a ser más notorio este cuello anatómico mientras se hace de medial a lateral Ustedes pueden observar aquí que mientras más lateral se hace el cuello anatómico como se va perdiendo ¿De acuerdo? Es la característica más importante El cuello anatómico ya mencionamos aquí Y luego el cuello quirúrgico Ahora, el cuello quirúrgico quiero que recuerden que va a ser el límite entre la diáfisis y la epici proximal Número 1 Número 2 El cuello quirúrgico Por decirlo así lo vamos a denominar una región Porque dentro de ese cuello quirúrgico va a estar una estructura que vamos a hablar en algún ratito Que se llama la corredera bicipital o surco intertubercular ¿De acuerdo? Y pues el cuello quirúrgico quiero que recuerden muy bien que para un examen siempre Pasa en nervio axilar Cuyo origen radicular es el 566 Que proviene del cordón posterior del plexo brachial Y la arteria circunfleja humeral posterior Y circunfleja humeral anterior Ambas son ramas de la tercera porción de la arteria axilar Ahora, lo que está delimitado aquí muchachos Lo que están viendo es una prominencia que se ubica hacia afuera ¿De acuerdo? Esa prominencia se llama el tubérculo mayor o también denominado troquíter ¿De acuerdo? Tubérculo mayor o troquíter Y la prominencia que acá no se ve muy bien que se ubica hacia adentro Se llama el tubérculo menor o también denominado troquín Esto que está acá es el troquíter Y esto que está acá es el troquín o también denominado tubérculo menor Ahora, ¿cuál va a ser la importancia de ambos? Es que en el tubérculo mayor y tubérculo menor Se van a insertar grupos musculares ¿De acuerdo? Que van a formar parte de un reparo anatómico importante Denominado el manguito rotador Ahora, si ustedes pueden observar aquí Miren, acá tenemos el troquín Y aquí tenemos el troquíter Van a tener crestas Esa es denominada cresta del troquín Y la otra cresta del troquíter Una es medial y la otra es lateral ¿De acuerdo? Ahora, el espacio teniente de estas dos crestas ¿De acuerdo? Que lo voy a delimitar aquí Se llama la corredera bicipital o surco intertubercular Que lo vemos mejor en esta imagen ¿De acuerdo? Acá tenemos la cresta del troquíter Perdón, la cresta del troquíter La cresta del troquín Y acá tenemos el espacio denominado La corredera bicipital o surco intertubercular Que según la literatura menciona Que mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante este surco? Dijimos los límites, ¿sí o no? ¿Cuáles serán? La cresta del troquíter y la cresta del troquín Tanto lateral como medialmente Ahora ¿Por qué es importante esto? Porque aquí se presenta músculos En el labio externo, la corredera bicipital O la cresta del troquíter Va a servir como inserción para el músculo pectoral mayor Que recordaremos inserta principalmente en las 6 primeras costillas ¿De acuerdo? Y luego su inserción final va a ser a ese nivel ¿Se acuerdan más que el pectoral mayor no se insertaba? A partir de lo mencionado en la clavícula ¿En qué borde? En un borde anterior ¿De acuerdo? Listo Seguimos Hay que recordar que el músculo pectoral mayor Es endervado por el nervio pectoral lateral ¿De acuerdo? Cuyo origen radiculaba el C5, C6, C7 Que es rama terminal del tronco anterior lateral del plexomaquial Y la irrigación va a ser dada por las arterias pectorales ¿De acuerdo? Que van a ser ramas a su vez del tronco cromatorásico Que van a prevenir la segunda porción de la arteria axila Listo En cambio, tenemos acá otra estructura bien delimitada Conocida como la cresta del troquín O la vinda o la cuerda bicipital Que va a servir como sitio de inserción para el redondo mayor o teres mayor ¿De acuerdo? Que recordamos cuáles eran sus dos inserciones Aparte de la cresta ¿La otra cuál era? Era el borde lateral de la escápula ¿Se acuerdan? En su tercio inferior Listo Seguimos mencionando aquí Y en el medio Y ahí va a correr la bicipital Se inserta un gran músculo En los menores músculos dorsal ancho ¿De acuerdo? Que va a formar parte, dijimos, del triángulo de la oscultación Algunas filas musculares pasan por donde, dijimos, muchachos Pasan por donde ¿Se acuerdan? Por el ángulo inferior del escapo ¿De acuerdo? Y va a seguir en el bábole del viento laco dorsal Cuyo origen radicular ¿Se acuerdan más o menos cuál era? Viento laco dorsal C6, C7 y C8 ¿De acuerdo? Que es una rama colateral El cordón posterior Es para sobre aquel Listo Entonces ya básicamente hemos mencionado Las estructuras que van a estar a ese nivel Ahora Algunos textos mencionan Que el dorsal ancho No va a estar en medio de ese surco Algunos textos mencionan Que también su fila muscular Se va a insertar en el labio interno La coronada bicipital Pero quiero que revisen bien Su sexo de anatomía Con la cual en la universidad Donde ustedes están estudiando ¿Cuál es la biografía que ellos mencionan? ¿De acuerdo? La literatura americana Menciona esa distribución Como yo le menciono La francesa y la inglesa ¿De acuerdo? Mencionan que algunas fieles De los dorsal ancho También se insertan En el labio interno De la coronada bicipital Así que revisen bien su sexo Para que no tengan confusiones En el momento de realizar sus pruebas Ahora El número va a participar En articulaciones Proximalmente en la ley numeral Que hemos dicho En la clase anterior Y la articulación del codo Que la vamos a hablar En la siguiente clase ¿De acuerdo? Que va a formar parte también En esa articulación Con la radio y el cúbito ¿De acuerdo? Así que el número Participa también En dichas articulaciones ¿Listo? Ahora También tenemos que mencionar Que por ejemplo A un caso de fractura De húmero proximal Principalmente En el cuello quirúrgico Aparte de lesionar El nervio axilar Y haber imposibilidad De usar el deltoides O sea Debilidad del deltoides Va a aparecer Un signo El signo de Heineken Que no es otra cosa Ustedes pueden observar Aquí en equimosis En la parte medial Del tercio superior Del brazo Que justo coincide con A ese nivel Con el cuello quirúrgico Del húmero Y aparte Ustedes pueden mencionar Aquí un hombro totalmente caído Entonces Si ustedes recordarán Cuál era la matriz del hombro Viene muscular Refiero Viene a ser El músculo deltoides Por lo tanto Al haber seleccionado El cuello quirúrgico Aparte Haber comprometido Los bajos y conflejos Sumerales Que eso hace Que la sangre se extravase Y formen la equimosis Hay lesiones del nervio Y por lo tanto No hay innervención del híctor Y existe un hombro caído De acuerdo Pues así también La explicación De este signo de Heineken Que no es otra cosa Que el hombro caído Más equimosis En el tercio proximal A nivel De la cara medial Del brazo Listo Ahora Acá tenemos Una visión Acerca del hombro proximal Para ser más exactos A nivel de la cabeza Una visión superior Acá tenemos La cabeza humeral Acá tenemos Obviamente Surcuente tubercular O cordial visibilal Tubérculo mayor Y tubérculo menor Entonces superior Inferior Lateral Medial De acuerdo Entonces Acá Esquematizado Acá tenemos Seguramente la cabeza El húmero El troquín Que es medial Y el troquíte Que es lateral Menor y mayor Ahora En el troquíte Se van a insertar Los músculos Que van a formar parte Del manguito rotador Que van a ser Supraespinoso Infraespinoso Y redondo menor En cambio el troquín Se van a insertar El músculo Subescapular De acuerdo Entonces Esos cuatro músculos Van a formar parte Del manguito rotador Pero No todos los músculos Sobre todo el troquíte Se van a insertar Unos encima del otro No Cada uno tiene Una región diferente Entonces Para hablar A nuestro modo La región del troquíte Se divide en tres En una faceta posterior Que se ubica Más posteriormente De acuerdo Me haga la redundancia De acuerdo Luego tengo la faceta media Y luego por último La faceta anterior Que se encuentra muy cercana A la corredera bicipital Entonces son tres facetas Posterior Media y anterior De acuerdo En su cuña tubercular Que dijimos que estaba Que era la corredera bicipital Que por ahí Se insertaba La fila muscular Desde el músculo Torse al ancho Y si ustedes recordarán La clase de articulación Glenumeral Pues ese surbo Que tendón basaba En tendón De la porción larga Del bicebraquial Y ese tendón Porque estaba tapizado Por un ligamento Por un ligamento Transverso del húmen Ahora Nosotros podemos observar Que en la faceta anterior De acuerdo Va a ser insertar El músculo redondo menor O también denominado Teresminor En la faceta media Se va a insertar Básicamente El infrespinoso Y en la anterior El suprespinoso Entonces En ese orden Va a ir de anterior A posterior Suprespinoso Infrespinoso Y redondo Y redondo De acuerdo Y en el troquín Va a ser el músculo Subescapular Entonces Ahí están los cuatro Múnculos Que forman parte Del manguito rotador Que es importante Mencionar Y acá Hace el ligamento El ligamento Atraverso del húmero Que recordaremos Que fija La articulación Glenumeral En reposo Ahora Para hacer manera Repaso Acá tenemos El troquíter Vamos a hacer Las proyecciones Faceta anterior Para inserción De redondo menor Faceta media Para inserción Del infraespinoso Y faceta anterior Para inserción Del supraespinoso Y acá tenemos La inserción Del músculo Subescapular En el troquín Es el manguito rotador Está acumulado Por cuatro músculos Supraespinoso Infraespinoso Redondo menor Otiles minor Y subescapular De acuerdo Todos ellos Te recordarán Se insertan también En donde En la escapulación Supra y infrapinoso En las fosas Del mismo nombre El redondo menor Se inserta en el texto Próximal Del borde lateral De la escápula En su cara posterior Principalmente Y el subescapular En la fosa Del mismo nombre Que se ubique en la cara anterior Y el escapulación De acuerdo Cabe recordar que Los tres primeros músculos Van a ser La función De rotadores externos Y el músculo Subescapular Funciona rotador interno Ahora Tanto el supraespinoso Infraespinoso Como el redondo menor Van a ser Inervados por el nervio Supraescapular Pero principalmente El músculo Redondo menor Va a ser Inervado por el nervio Axilar Entonces Supraespinoso Infraespinoso Inervado por el nervio Supraescapular Cuyo origen Radicular Va a ser C5-C6 Y proviene Se acordarán ustedes De tronco superior Y el preso braquial El tres minor De acuerdo O redondo menor Va a ser Únicamente Inervado De acuerdo Por el nervio axilar Que viene a ser El ramo terminal Del cordón posterior De acuerdo El preso braquial Cuyo origen Radicular Va a ser C5-C6 El músculo subescapular Va a ser Inervado por el nervio Subescapular Superior Inferior Que va a ser Ramas del cordón Posterior Del preso braquial Cuyo origen Radiculares Igual que el nervio axilar C5-C6 Respectivamente De acuerdo Cabe restar que el nervio axilar Es una rama final Y los nervios Subescapular Superior Inferior Van a ser Ramas colaterales Ambos del cordón Posterior Listo chicos Espero que La clase haya sido Útil De acuerdo Para que hayan Entendido Acá les dejo La clase De articulación De la humedad Que ya la hemos dictado Ya en la clase En los videos Anteriores Ya Así que quiero que la Revisen con sumo Cuidado Y cualquier duda No nos duden Y preguntamos De acuerdo Cuídense mucho Y que vemos chicos Chau